Cada mañana despierto Y me pregunto cómo será Amarte por la eternidad Viene en mi mente recuerdos de cuando niña era yo Y me enseñaron que el amor Será como en la mañana se abre el sol Como nace una flor Como la risa de un niño Será como el canto del Rey Señor Como nace una ilusión Así será el amor por ti Cada noche yo miro las señas y pienso en ti Y pido a Dios que seas para mí No me interesa el tiempo Yo esperaré el momento Porque yo sé que el amor Será como en la mañana se abre el sol Como nace una flor Como la risa de un niño Será como el canto del Rey Señor Como nace una ilusión Así será el amor por ti Yo esperaré Yo esperaré Te seguiré queriendo Porque yo sé que el amor Porque yo sé que el amor Porque yo sé que el amor Será como en la mañana se abre el sol Como nace una flor Como una flor Como un premiso De un niño Será como el canto del Rey Señor Como el canto del Rey Señor Como nace una ilusión Así será el amor por ti Así será Mi amor por ti Así será Mi amor por ti Mi amor por ti